No tenían bastante con despreciar y vejar a los profesores de cierta comunidad muy céntrica de este país con colas interminables para hacerse las dichosas pruebas de si tengo o si no tengo el bichín. Todos lo hemos visto. ¿Cómo se ha despreciado a la comunidad educativa? No tenían bastante con eso. Ahora el Fiscal General del Estado o a través de la Fiscalía General del Estado se dedican a amenazar y a acuacionar a los padres de nuestros escolares. Y si no fuera poco todavía, si no fuera poco todavía, no han tenido bastante con los profesores ni con los padres sino que se aprestan a jugar con nuestros hijos. Este es el panorama que tenemos ante nosotros a tan solo unas horas ya de que se abran los centros escolares en general aunque hay algunos, sobre todo los más pequeñitos, que ya llevan abiertos algunas horas. Voy a analizar hasta qué punto el Leviatán con patas este llamado Estado es capaz incluso de amedrentar a los padres de nuestros niños por si se les ocurre la bellaca idea de no llevarles a los colegios ante el temor a contagiarse por un supuesto o no tan supuesto bichito y sobre todo y fundamentalmente por entender que no existen medidas de seguridad sanitaria suficientes como para garantizar la salud y la vida de sus hijos. Bienvenidos a La Ventana Esmeralda. Soy Antonio Muñoz. Indignante. Indignante que ante este escenario de incertidumbre, improvisación y caos ante el que nos encontramos vengan ahora, concretamente, la unidad especializada de menores de la Fiscalía General del Estado y ayer, jueves, hiciera pública una instrucción general amenazando con ejercer acciones penales contra los padres a los que se les ocurra, de manera, dicen ellos, que injustificada no llevar a sus hijos al colegio. Dicen que todo esto ha tenido lugar luego de un conjunto coordinado de reuniones entre las diferentes fiscalías provinciales. Ya dije en un vídeo hace muy poquitas fechas que no existía una instrucción general. Parece ser que han debido de escuchar mi vídeo y han debido de concluir que sí, que era necesario coordinar todo eso con un criterio uniforme que fraguarse, pues, en la instrucción que oficialmente se ha dado a conocer ayer y que ha llenado de indignidad o mejor dicho ha llenado de todo tipo de cabreo generalizado y de indignidad también para la Fiscalía pues lo que ha hecho porque es que no tiene nombre es que no tiene nombre lo que está sucediendo y lo que estamos todos los días uno tras otro viendo en este país. Cuando la incompetencia de las autoridades dichosas en este caso de educación y también de sanidad tanto estatal como autonómicas es total y absoluta cuando la incertidumbre es el escenario generalizado cuando no existen medidas ni garantías ciertas ni objetivas porque en cada taifa reinan unos criterios y aquí cada uno hace lo que le sale sencillamente de las narices por no decir de otro lugar un poco que suena un poco peor pues aquí esto es lo que tenemos y por si fuera poco nos dicen que han tenido unas reuniones de coordinación que han fraguado en la instrucción de ayer yo me pregunto esas reuniones como han sido como la que ha tenido lugar hace unas horas en Palma entre los representantes del ministerio de trabajo la patronal y los sindicatos que se han ido a Palma el día anterior para preparar la reunión que ha tenido lugar hace unas horas para prepararla eso sí con una cena me gustaría saber si la cena la han pagado en su bolsillo o la hemos tenido que costear todos nosotros ya no voy a preguntar qué es lo que hicieron después de cenar si se fueron de copas porque supongo que para esto sí que habrá pubs abiertos sin aforos ni limitaciones o quién sabe igual igual pues se han ido bueno algunos a dormir y otros a lo mejor a hacer otras cosas ¿verdad? eso no nos lo van a contar ni nos importa pero quién sabe eso sí también seguramente pagado por nuestros bolsillos ah y al despertarse no sé si juntos o separados se habrán ido a desayunar tampoco sé si costeado de sus bolsillos o pagado por los nuestros hasta fraguar en una reunión que espero o debería haber sido una reunión super positiva y con muchos resultados con tanta preparación previa pues no no ha habido acuerdo con lo cual seguramente cualquier otro día se reunirán no sé si en Palma o en otra localidad lo que ya no sé es si harán también una reunión previa con cena incluida y todo lo demás o si esta vez será todo más directo y un poquito más transparente de vergüenza de verdad dice la unidad especializada de menores de la Fiscalía General del Estado que es una obligación ineludible de los padres escolarizar a los hijos que tengan entre 6 y 16 años pero si eso ya lo sabemos y además es lógico y natural otra cuestión es si esa obligación ineludible implica que sea el Estado el que se encargue de contarle películas a nuestros hijos o a lo mejor habría que arbitrar otro sistema que garantizase que no fuera el Estado quien se dedicara a adoctrinarlos desde que nacieran pero ese es otro tema que no lleven a sus hijos voluntaria injustificada y persistentemente es decir de manera reincidente bueno no sé si la reincidencia ha sido acogida aquí por parte de la Fiscalía General del Estado que tengo que decir es el instrumento punitivo más represivo con el que cuenta el aparato estatal en cualquier sistema reincidente es decir se trata aquí a los padres como si fueran presuntos delincuentes sí como si fueran presuntos delincuentes y se dice además y se quedan tan oreados no, no las intervenciones siempre serán posteriores a los hechos que supuestamente hayan tenido lugar solo faltaba que esas actuaciones tuvieran lugar con carácter previo porque eso significaría censura directa claro que de ahí a lo que tenemos hay solo un paso una pequeña línea muy fina roja que mucho me temo que muy probablemente vuelva a ser superada porque aquí eso de que todos somos iguales ante la ley y que vivimos en un estado de derecho es mentira ante lo que vivimos es ante una situación de desigualdad absoluta y total por parte de los ciudadanos frente a la ley que garantiza los privilegios del estado y de los que se encargan de mantenerlo en un supuesto estado de derecho que no lo es sino más bien se trata de un estado de desecho que es en el que vivimos es decir la unidad especializada de menores de la fiscalía general del estado ha irrumpido a manotazos en los hogares de los padres de nuestros escolares amenazándolos y coaccionándolos con imposición de multas e incluso privación de los deberes o mejor dicho de las facultades propias de la patria potestad se atreven incluso a amenazar a los padres de nuestros escolares con privarles de la patria potestad sobre sus propios hijos solo porque ante el temor cierto por cierto que muchos tienen de que la salud o la vida de sus propios hijos y de sus familiares pudiera verse en peligro como consecuencia de la inexistencia de garantías sanitarias suficientes para poder asistir al colegio de una manera presencial decidan no hacerlo pues esto el estado el señor presidente del gobierno no nos olvidemos que la fiscalía general del estado es un instrumento al servicio de la presidencia del gobierno aunque sea el congreso de los diputados quien designa y nombra al fiscal general es siempre a propuesta del presidente del gobierno por lo tanto señor pedrito sánchez usted tiene mucho que ver en esto que estoy contando en este vídeo mucho que ver pero ya le digo yo a usted que ni usted ni ninguno de los elementos que conforman la fiscalía general del estado se van a atrever a ejercer ninguna acción penal contra ningún padre sencillamente porque no van a ser ni dos ni tres los que no van a llevar a sus hijos al colegio sino que van a ser decenas de miles a ver si se atreve usted y aquellos que reciben sus órdenes directas a ver si se atreven he dicho por activo y por pasiva y no voy a utilizar palabras mayores porque ya sabemos si no lo que sucede en este país donde la libertad de expresión empieza a ser un tesoro pues muy pero que muy apreciado por su falta de existencia no diré algunas palabras pero si diré que aunque no tengo hijos si los tuviera mis hijos no irían al colegio no por capricho sino porque no hay garantías sanitarias que garanticen que la salud y la vida que están por encima del derecho a la educación y del deber de llevarlos para que sean educados pues estén garantizados no los llevaría y que vengan después a contarme películas de todos los colores no se van a atrever eso sí ni amedrentar amenazar coaccionar ejercer todo tipo de represión de eso saben mucho porque es para lo único que sirven ellos y el aparato estatalista que les avala y les da de comer como buen leviatán que es leviatán con patas por cierto voy a ir concluyendo voy a ir concluyendo dice la fiscalía general en su instrucción que en todo caso se tratará de examinar caso de que hay en guincoar procedimientos o expedientes contra ciertos padres habrá que atender a las circunstancias familiares de cada caso volvemos al caso por caso al partido a partido del Cholo Simeone ¿verdad? pero no tienen otra cosa que hacer señores fiscales con la cantidad de granujas y de gentuza que hay que perseguir en este país no tienen ustedes otra cosa que hacer más que venir a tocar aquí los bemoles de la gente honrada y honesta que lo único que está haciendo es salvaguardar la salud y la vida de sus hijos claro que decirle esto a ustedes que es tanto como decírselo a Pedrito y por extensión al Estado es como hablarle a una pared de zinc así que de verdad que quede claro si tuviera un hijo no iría al colegio en estas circunstancias pese a quien pese y pase lo que pase y si quieren hacer algo que lo hagan a ver si se atreven que abran 10.000 20.000 30.000 50.000 expedientes que los abran que los abran que nos vamos a reír muchísimo muchísimo gracias amigos por haberme escuchado un día más de verdad estoy muy agradecido por el apoyo continuo que recibo en este canal os recuerdo que podéis suscribiros si lo deseáis y hasta muy pronto me despido de vosotros como siempre enviándoos mi saludo fraternal de salud y libertad